Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa, de su canal de YouTube, Salud a la Carta, y nuevamente acudo a nuestra cita habitual, porque en esta ocasión quiero darle respuesta a otra pregunta que me hacen con bastante frecuencia. Por eso la reflexión de estos momentos se titula de la siguiente manera, es por esto que no puedes dejar de comer. Así se llama nuestra reflexión. Vamos a estar hablando de esto. Y vamos a estar hablando de esto porque esa es la pregunta que me suelen hacer. Me llaman o me escriben las personas y me dicen, sabes, yo quisiera dejar de comer, pero no puedo hacerlo. Eso tiene un porqué, amigo, que me escucha. Y si usted entiende ese porqué, porque el conocimiento nos da poder, a partir de ahí va a ser más fácil que usted pueda asumir las prácticas que le van a llevar, a abandonar, pues, esa atadura que tiene con respecto a la comida. Vamos a contestar en estos momentos la pregunta directamente. Es porque es por esto, en realidad es por esto y no por otra cosa, por lo que usted no puede dejar de comer. La respuesta a este interrogante la encontramos en un importantísimo documental que se hizo en el año 2012 aquí en los Estados Unidos y que se llama Hungry for Change, o sea, hambre de cambio. En ese documental, John Graviel, un experto en pérdida de peso y escritor, dijo como sigue, si no consumes los nutrientes específicos que tu cuerpo necesita de una manera que los pueda digerir, entonces estás hambriento en la base nutricional. Y mientras estés hambriento en las bases nutricionales, tu cuerpo se va a mantener con hambre para obtener esos nutrientes específicos. Ahora, alimentos hechos por el hombre, como pan, azúcar y sal refinados, engañan a tu cuerpo para que piensen que estás ingiriendo los nutrientes específicos. Entonces, tu cuerpo se mantiene hambriento después de comer y las células no se nutren y sigues estando hambriento a nivel celular. Es así de simple la respuesta. Es por esto que no puedes dejar de comer, porque tus células están hambrientas. Recordemos que nuestro cuerpo está formado por 75 millones de millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos sistemas de órganos y todos ellos dan lugar al cuerpo humano. Dios estableció que para el buen funcionamiento de todo el organismo, las células se alimentaran con una serie de nutrientes que se conocen como nutrientes insustituibles. Estamos hablando, por ejemplo, de proteínas, de carbohidratos, de grasas, incluso de vitaminas, minerales, fibras, enzimas, fitoquímicos y además agua. Necesitamos de estos elementos, pero de la calidad adecuada de manera tal que mi cuerpo los pueda aprovechar para que esos 75 millones de millones de células puedan nutrirse y no solo nutrirse, sino hacer, o sea, no solo alimentarse, sino hacer el metabolismo que necesitan, pues, realizar para poder aprovechar y que mi cuerpo pueda asimilar correctamente y beneficiarse, pues, de esos nutrientes. Cuando usted elige comer comestibles y no alimentos, y usted me puede preguntar, pero no son lo mismo esas dos palabras. No, amigo, que me escucha. No son lo mismo. Comestible es todo lo que el hombre ha inventado. Alimento es lo que Dios estableció para la raza humana. Y, de hecho, le invito a ver dentro de este su canal de salud, de YouTube, Salud a la Carta, un vídeo que lo explica muy bien y que se llama precisamente así, alimento o comestible. Ahí usted va a poder tener detalles de estos dos términos que les digo, a priori puede parecer lo mismo, pero en realidad no lo son. Pues, si usted elige comer comestibles y no alimento, usted va a estar hambriento a nivel celular. Y mientras usted esté hambriento a nivel celular, lo cual quiere decir que sus células no están recibiendo los nutrientes que se supone que le lleguen, pues, ellas constantemente le van a estar enviando señales a su cerebro para que le transmita a usted una sensación de hambre que le llevará a comer nuevamente. La mala noticia es que, casi con toda seguridad, usted volverá a comer de esa misma calidad de alimentos, que son de mala calidad y valga la redundancia, que le van a seguir manteniendo hambriento a nivel celular. Y usted come, 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 come y al poco rato de haber comido, tiene ganas de comer otra vez. Por más que coma, no importa cuánto coma, ni las veces que coma, usted siempre va a estar hambriento a nivel celular. Eso es peligrosísimo, porque no solo el cuerpo no se nutre, sino que se llena de toxicidad debido a que usted está comiendo alimentos incorrectos, que el cuerpo hace un esfuerzo tremendo y gasta toneladas y toneladas de energía para tratar de digerir lo que le es indigerible, porque en principio nuestra fisiología no fue diseñada para eso. Y usted va a tener serios problemas, porque por una parte va a tener carencias de nutrientes esenciales que necesita su organismo para funcionar bien. Y por otra parte, usted va a tener un nivel de toxicidad tremendo generado por la mala digestión que realice el aparato encargado de esto, o sea, el aparato digestivo, pues para tratar de de alguna manera procesar todo eso tan inadecuado que usted ha puesto en su cuerpo. Amigo que me escucha, nuestra comida debe ser de tal naturaleza que nos aporte una elevada cantidad de nutrición y una cantidad mínima de calorías. La mala noticia es que es preocupante saber que la civilización moderna, o sea, en la civilización moderna, la comida de la gran mayoría de la gente, pues está al revés. ¿Por qué digo que está al revés? Porque aporta cantidades elevadísimas de calorías y mínimas de nutrientes. Y eso está al revés a lo que debería ser. Está de cabeza, es una dieta que está patas arriba. Y por eso hay tanta gente enferma. Eso es un problema. Si usted quiere dejar de comer de esa manera compulsiva en la que usted come, pues lo único que tiene que hacer es comer los nutrientes correctos que están en los alimentos correctos. Si usted no lo hace, va a estar siempre con deseos de comer y comiendo y comiendo y comiendo. Es por eso, pues, precisamente por lo que come y come sin parar. Porque tiene lamentablemente invertida la ecuación que manda a que nuestro cuerpo para estar sano debe tener, insisto, una dieta que aporte el mínimo de calorías y la mayor cantidad posible de nutrientes. Y no al revés. Así que, habiendo contestado esta pregunta de por qué no puedo parar de comer con esta reflexión que, insisto, se titula, es por esto que no puedes dejar de comer, yo les muestro la siguiente diapositiva. Estamos en un dilema. O sea, cuando las personas están en esta situación que no pueden parar de comer, realmente están en un dilema. Tienen que hacer una decisión, una decisión que sea una decisión permanente, una decisión duradera, porque están involucrados, pues, factores de salud importantes si la decisión es mala. Tiene que decidir entre lo malo y lo bueno. Tiene que decidir entre alimento y comestible. Insisto, usted puede ver dentro de este su canal Salud de la Carta, el vídeo que se titula, ¿alimento o comestible? Si usted come o si usted decide empezar a comer alimentos, usted va a estar nutrido a nivel celular y no va a tener esa necesidad de estar comiendo con tanta frecuencia y tantas cantidades. De lo contrario, si usted elige comer comestible, pues realmente, amigo que me escucha, yo lamento decirle que usted va a estar en serios problemas, porque no solo va a estar desnutrido a nivel celular, sino que va a tener un cuerpo lleno de residuos ácidos y la acidez es la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que hoy en día nos azotan. No es fácil cambiar los hábitos alimenticios. Creo que es de las cosas más difíciles que un ser humano se enfrenta a ser. Pero saben, nosotros no hemos sido dejados en esta tierra sin herramientas para salirnos de ese tipo de esclavitud, porque comer de esa forma nos hace esclavos de la comida. ¿Y saben dónde está en realidad la solución para poder salir de ese cautiverio en el que nos tiene esta mala comida? Pues está en la Biblia. Filipenses 4.13 lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo es todo. No queda más que arrodillarse, sinceramente reconocer ante Dios la incapacidad que se tiene para salir de esa esclavitud, que la comida es tan adictiva como lo puede ser la marihuana o la cocaína, es igualito o incluso más, y decirle Señor, ayúdame, perdóname porque he estado comiendo lo que no debía, pero a pesar de que sé que debo dejar de hacerlo, soy incapaz de abandonar todas esas, todos esos comestibles que están matando mi cuerpo, que están matando mi cerebro, que están matándome completa y literalmente. Ayúdame Señor. Usted puede estar seguro de que Dios le va a ayudar. Cuando usted haga este tipo de oración, usted además debe incluir un punto importante, pedirle al Señor, Señor, por favor, limpie mis papilas gustativas para que yo pueda degustar los alimentos sencillos, porque cuando uno ha estado comiendo durante mucho tiempo este tipo de más llamada comida, que insisto, son comestibles, no alimentos, y que nos llevan a estar hambrientos nutricionalmente, pues las papilas gustativas se distorsionan, se alteran, y eso trae consigo que una persona en esa situación sea incapaz de disfrutar de los alimentos más sencillos. Miren esta diapositiva, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usted lo único que tiene que hacer es, con la ayuda de Dios, una transición, una transición que no tenga vuelta atrás, que sea progresiva siempre y cuando usted esté sano. Si usted está enfermo, la transición tiene que ser de un día a otro, porque la enfermedad no le va a dar tiempo, usted necesita cambiar completamente, necesita que Dios le ayude a atender un puente que vaya de lo malo a lo bueno, para que sus células se nutren, se nutran como Dios manda, para que su cuerpo no esté lleno de toxinas, y para que usted pueda empezar a disfrutar de una salud de hierro. Antes de terminar, yo quiero recomendarles también que usted vea un vídeo que compartimos en este su canal, Salud a la Carta, no hace mucho tiempo, y que usted puede encontrar dentro de la sesión de vídeo, y que se llama precisamente así, Método para dejar los malos hábitos. Ahí, amigo que me escucha, usted tiene muy buenas herramientas que le van a ayudar, pues a salir de este peligrosísimo problema. Hasta aquí ha llegado nuestra reflexión de este momento, que insisto, se ha titulado, es por esto que no puedes dejar de comer. Yo espero y deseo que con la ayuda de Dios, usted pueda salirse de esa servidumbre, que usted pueda ser liberado. Recordemos la promesa bíblica, Cristo vino a dar libertad a los cautivos, y un cautivo de la comida también es un esclavo, y de eso, amigo que me escucha, Dios a usted, lo quiere liberar. Espero y deseo que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo, y hasta que eso acontezca, también deseo que sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, amigo que me escucha. Si Dios lo permite, hasta luego, y que Dios nos bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!